Ya, pero tú sabes que te choco Introducete No, estoy arrochada, no quiero Yo traigo el video Ya, introducele Hola chicas No, pero introduce como tú lo introducirías Ya ¿Está enfocado? Sí, está enfocado Eh... Sí, nos chocamos y la cagada Es que es ordenando lo mismo que la persona antes Ordenando lo mismo que la persona adelante Figuiendo Ay... Perdón, estoy nervioso, es muto Escúchame, ¿por qué? Palo, tú puedes introducir tu video Ya, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy día estoy con Romy y con Roberto Y vamos a hacer el challenge de pedir lo mismo que la persona adelante en el try-through Y vamos a ir a dos sitios, vamos a ir a McDonald's y a Kentucky Y como que almuerzo y cena Así que... Baja Vamos a comer ¿Pero por qué me boleas? Dice 10 Es que yo sé empezar a borrar tus videos Pero es que no sé por qué nunca eres normal, man Ya, son las 2 de la tarde y vamos a ir primero a almorzar a Kentucky Y vamos a ver qué nos toca Ojalá haya alguien al frente Porque si no, tengo que esperar que alguien aparezca Por si acaso ¿En serio? Sí, tiene que haber, tiene que estar la persona al frente Así que ahora vamos a ver cómo reaccionan ¿Quién? Los de Kentucky ¿Los de Kentucky? Sí, los de Kentucky Si nos entienden o no ¡Uy! ¡No! ¡Mátanos! Estamos llegando al Kentucky ¿Sabes que hay una moto? ¿Sabes que hay una moto? ¡Uxilo! ¡Ahhh! ¡Mátanos! ¡Cucha, su madre! ¿Por qué no hay que irle? ¡Mátanos! 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 Me da tanta ansiedad Escuchame, no jodas, se me ha logrado tu carro Ni cagando Espérate, espérate, espérate ¡Mátanos! 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 Ya bueno, por si acaso Roberto está manejando porque yo no tengo brevete Yo tampoco ¡Quiero que sí! ¡Qué bueno! Lo has traído, ¿no? Y bueno, yo no sé mucho ¡Gente! ¡Graba, graba! ¡Abra la cámara y graba eso! ¡What the fuck! Hay una van que falta Pero estaba así, estaba así Pero escúchame, ¿por qué está así? ¡Ah! ¡Baby, frena! Hay una van por si acaso ¡Ah! Pero solo va a ser una persona Pues no va a ser tanta comida Porque esa despide para toda la familia Y vamos a tener acá comida pajo ¿Te imaginas que pide diez paiz de manzanas? Son ricos Son ricos los paiz de manzanas No, pero... ¿Tú has probado los paiz de manzanas? Me encantan los paiz de manzanas ¿Sí? De acá Mira, encontrar una chica se parece a paloma ¡Qué pala! Pero sufren totas Uy, no fuentes enana O sea, no... No es enana A ver la foto Uy, tú eres malo No te quiero No te acercas Vamos a hacer una pregunta y respuestas mientras estamos esperando Ya Estoy nerviosa ¿Cuántos años tienes? Veintitrés ¿Estudiaste o que estás estudiando? Ya estudié ¿Qué estudiaste? Estudié comunicaciones ¿En dónde? En Argentina ¿Sí? ¿Y qué tal? Chévere Fácil Qué raro Fácil ¿Qué ves? ¿Cuál es tu animal favorito? Los gatos ¿Tu color favorito? Naranja ¿Tu comida favorita? Pizza ¿Tu instrumento favorito? No tengo ¿Quién es tu hermana favorita? La única que tengo Buen ¿Estás encolla? No Yo soy soportador A mi la cara paloma ¿Cómo? ¡Echa para la cámara! Espera세요, tengo miedo No, yo grabé Yo grabé Ya, grabé Tina Hola. ¿Qué tal? Tengo un... un pedido especial quisiera pedir quisiera que no me digas primero que nada que es lo que pidió el de adelante pero quiero pedir lo mismo que pidió el de adelante ¿perdón? quiero que no me digas que es lo que pidió el de adelante pero quiero que es pero el de adelante no pidió nada el que estaba delante de él ¿el de adelante no pidió nada? no, se fue de cargo hizo pay pero no ¿sabía? sabía que iba a querer pay el de adelante todo lo mismo ¿algo más que deseos a disfrutar? no puede ser observante, gracias me miedo 30 como familiares creo que lo han hecho antes acá le pareció normal le pareció fresh para mujer no, no tengo un pedazo y no es me daste me vino ¿hay el perrito? ¿el Scooby? ¿hay el Scooby? voy a comprar Scooby ¡Scooby! ¡Scooby! Aló ha pedido cajitas felices oigan, sí no sabemos cuántas ¡cuántas! ¡ay puto! ¡hace uno! y pedí el juguete Scooby Scooby ¿dónde estás? esa es la cajita ¿es el cajita feliz? ¿es el cajita feliz? sí es un chiquipac y un combo de snark ya, buenazo hola, que lo van a comer cerrado ya, ¿y cómo está vos? 8 con 40 ¿tu boleta está bien? sí ¡oh, chiquipac! ¿qué es esto? chiquipac o sea, no tiene cajita feliz no tiene cajita feliz es un chiquipac bueno, ¿qué tal tu primera...? oye, fue más feliz de lo que pensé gracias gracias a ti, gracias ¿son de Canel y tú? sí sí ya no te piques ¿me lo piques? nada ya no existe ¡no! ¡no! ya no existe y te preguntan como eres y solo tienes que decir que estás bien ya, nos dieron el chiquipaque para hacer en la cajita feliz pero sea un café C y unas papas y hot wings y agua estuvo fresh ah, y agua y agua y yo soy jateriana así que ellos van a comer todo el pollo no nos quiere botar déjanos ser oye, el tiene que la sal la papá no tiene sal no tiene sal ya bueno se me caen todas las papás en tu carro ¿de verdad? todas no te piques es hermoso es hermoso es hermoso voy a comer el pollo ah, puta madre ya ah, no vas a comer nada pica pica palo es vegetariano, what the fuck pero huele bien rico, eh mmm no ¿estás vuelto al fondo? no grande grasoso yo no debería gustar joder igual tú no deberías comer eso joder igual porque si bueno hay grabados ya tenemos dn cuando 에 se le me hay me no y damos la vuelta como comandante final se abre se abre te falta correr te falta hacer tu racing es lo que vamos a hacer ahorita como era la canción? como era tu rose? me me olvidé se me un caballo, pintu me me olvidé, cuéntalo cuéntalo cuéntalo, bitch Si pongo tu rose, ¿me van a copyright? No Yo que no, yo amo, yo amo ¿A quién llamas? Para que no te hagan copyright ¿Estás arrochando? Venganza ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿Qué opinas de que le tira shade a tu novia? No le ponemos a babada Es de noche Vamos a cenar Otra cena, otra comida súper saludable Estamos esperando que esa famosa mejore que las del Kentucky Hola 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenido para comer ¿Me podrías dar lo último que alguien haya pedido por el drive-thru? No me digas qué es Hola, disculpa, ha sido pedido la aplicación de McDonald's Una anterior a esa que pidió No, no me digas que pidió No me digas que pidió, solo dámelo ¿Qué pasa con la siguienteinta niña para Ministrar? ¿Ustedes usen machina a propósito o qué casualidad? No Es Mina que me copia Como he visto Quiero me tocar Y es verdad Quiero me tocar Hola, sería por enseñarme con ochento Ohhhh Gracias Demasiada comida Porque a mi me tiene que tomar esto Sí, por favor y gracias Sí, por favor y gracias Por favor y gracias Para los del poder ¿Qué creen? Yo creo que hamburguesas ¿Cómo hamburguesas? Señorita, señorita una pregunta ¿Qué se le cambia? Se lo van a comer a un un santo claro Gracias a él Coca-Cola ¿Tú quieres coca, Robert? Coca-Cola ¿Puedo hacer una consulta? ¿Para qué programa de YouTube? Es para mi canal ¿Cómo se llama el canal? Paloma Constanza Suscríbete ¿Quieres salir? ¿Cómo te llamas? Sí, quiero la idea Amiga Llaman, llaman ¿Por qué te vas a arrochar a todos los instantes? ¿Es requerimiento? Tú eres la que arrochas Eso lo tiene, señorita Ah, mola con la del McDonald's ¿Qué estás viendo? ¿Qué polo tenía de trabajo? Robert, estaba emocionado, tío No porque manché a tipo su switcher Con su polo abajo Para que manchéen con la letra de ahí Sí ¡Voy a ver! Mírenlo El polo es morado Y el polo también es morado Tipo ¡Ay, so cute! ¡Ay, so cute! ¡Wow! Amiga, ¿cómo te llamas? ¿No quieres salir mi niño? ¡Ah! ¡No! ¡No fue! ¡No fue! Tengo que ya no me he pedido, disculpa ¡No! ¡Es tu momento de... ¡Gracias, guapas! ¡No, guapas! ¡No, guapas! ¡Ya, hay que ver qué emoción! ¡Ánimo de estar! ¡Ánimo de estar! ¡Ay, me hacía comida! ¡Miren todas las salsas! ¡Me vas a acordar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¿Sabes por qué es tan cara? Es porque es Signature ¡No! Escúchame, Kate, tiene huevo con bacon What the fuck? ¿Qué era esa hamburguesa? Te petejas esta huevada Escúchame, te la van a comer, ¿no? Tú te lo tienes que comer, Pablo Yo soy vieja italiano Es una hamburguesa con lechuga, huevos fritos, tocino, tomate, doble hamburguesa Cangrejo en el pan, lechuga, queso, cebolla, tomates, ketchup, mostaza, pepinillos y pan Doble hamburguesa Doble hamburguesa Doble hamburguesa What the fuck? Se ve bien probada, la verdad No, no agradezco a la persona que creo Mira que está comiendo What the fuck? A ver, come ¿No crees que le hayan hecho a propósito? No ¡Sí! ¡Sí! Eso no es lo más caro, brother Obviamente no, debe ser malo ¿Ese es loco? ¿Papita? ¡Uff! Están buenas, hermano Estas son buenas papas, gente En serio, así divertido, Lucina No, no como los otros videos ¿Estás queriendo decir eso? ¿Estás queriendo decir eso? Puta, puta, o sea, no estoy queriendo decirlo Pero quizás internamente lo estoy diciendo ¿No has hecho tu veredicto sobre la hamburguesa? ¡Oh! Amo esta hamburguesa ¿Sí? Amo este tipo de pan de hamburguesa El señor en Buenos Aires siempre me pedía esta hamburguesa ¿Sí? ¿Cerdito? Graba esto, graba esto ¿Qué tiene? No, qué asco ¿Cómo que qué asco? ¿Sabes que nunca he comido una hamburguesa sin mi vida? ¡Qué asquerosamente buena! Mira cuando comía el señor recién A mí no me gusta la lechuga ¿Qué hacemos? ¡Ay, baby! ¿Cómo te lo nomás? ¿Te la vas a sacar? Obviamente, si no te gusta la lechuga ¡Aww! ¡Le vas a sacar la lechuga! ¿Qué? Ahí tienes ¿Qué? Gracias ¡Ah, la mierda! Quiero tu veredicto Tiene doble carne, esta barra Sí, tiene doble carne, tiene... ¿No me escuchaste? Sorry, baby I don't listen Ya, escúchame No quiero comerme esto Dijiste que si quería comerme Lo voy a comer Lo voy a comer Escúchame, es esta palitaza He cambiado Pero nada en este mundo Es ánimo de cheques ¡Mani! ¡Ay, broma, ti! Has tenido que dar terapia a las dos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quedo acá, quedo acá, quedo acá! ¡Frente, frente, frente, frente! ¡Ah, palo! ¡Ah, palo! ¿Qué es tu video? ¿Cómo ha terminado tu video? Palo, ¿qué estás comprando? ¡Se cayó todo! A ver... ¡Oye! ¡Qué te voy a dar! ¡Gracias, invitado especial! ¡No, que es lo que sienten! ¡Para que se va a dar! ¡Poder, en serio! ¡Tú pido! Gracias por ver... ¡Sis, sí, sí, sí! ¡Yo me fui con la energía! Bueno, aquí cerramos el video... ¿Puedes probar? Ese fue el final del video... ¡Yo no lo pruebo este video, sinceramente! ¡Gracias, invitado especial! ¡Gracias, invitado especial! ¡Paloma está haciendo lo que quiere! ¡Gracias, invitado especial! ¡Suscríbete al canal!